Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un grupo de estudiantes en California lanzó un pollo de plástico a la atmósfera y además estuvo expuesto a la radiación de una tormenta solar. Bueno, pues este suceso se dio a raíz de un proyecto de ciencias en su escuela. A finales de año, los estudiantes de astrobiología prevén el lanzamiento de algunas especies de microbios para averiguar si pueden o no sobrevivir en la frontera de la Tierra con la atmósfera. Un momento.